Queridos amigos, la Corte Constitucional, y digámoslo con más claridad, un conjuez nombrado por la Corte Constitucional ante un empate 4 a 4 de sus miembros, un perfecto desconocido y que más nos valiera no haberlo conocido nunca, decretó que la vida en Colombia no es inviolable, que los que están por nacer se pueden asesinar simplemente porque le da la gana a la mujer que lo ha concebido, y todo esto hecho por la Corte Constitucional, que creó entonces la pena de muerte, pena de muerte que no se puede imponer en Colombia a los criminales más avesados, a los criminales más desconsiderados y más canallas, contra ellos está prohibida la pena de muerte, pero contra los seres más tiernos de la creación, los niños que están por nacer, la pena de muerte la revivió ni siquiera la Corte Constitucional, un sujeto con el carácter de conjuez, esto es absolutamente inaudito, la vida es sagrada, ese es un principio de derecho natural, es un principio cristiano, católico, que no tiene enmienda posible ninguna, la vida es sagrada, la vida hay que respetarla, pues bien, eso era lo que decía la Constitución y decía el Código Penal colombiano, hasta cuando la Corte hace ya unos cuantos años, permitió la muerte de los niños que estaban por nacer en tres circunstancias especiales, cumplida cualquiera de esas tres circunstancias, el niño podía ser sacrificado, pero en eso quedamos, y esa fue una decisión de la Corte Constitucional que crea lo que llamamos los juristas la cosa juzgada, es decir, una norma, la de la cosa juzgada que impide que el tema que ha sido resuelto por los jueces vuelva a ser discutido ante ninguna autoridad jurisdiccional, la cosa juzgada le pone fin de una vez y para siempre a la discusión de que se trata, tanto más, cuanto esa discusión versa sobre un tema tan delicado, tan importante, tan trascendental como el de la vida humana, es un tema que no puede ser tocado por norma posterior, es decir, por otra sentencia. Por encima de todo esto, sin ningún miramiento, empujada por los ataques que se le dirigieron en la calle, por los halagos que se le hacía, por los aplausos premonitorios de aplausos mayores, la Corte Constitucional resolvió crear la pena de muerte, resolvió acabar con la inviolabilidad de la vida humana y por consiguiente violar lo que había dicho ya en sentencia ejecutoriada, que son las que hacen tránsito a cosa juzgada. Imposible prever que semejante cosa pudiera ocurrir y ha ocurrido después de que la Corte se dividió exactamente en dos de ocho miembros, cuatro eran partidarios de esta barbaridad, todos ellos designados por Juan Manuel Santos y otros cuatro, empezando por tres mujeres, eran de la opinión de que no debía de ninguna manera romperse el principio de la cosa juzgada y acabar con la inviolabilidad de la vida para sentar las bases de un estado de cosas que uno no sabe para dónde va. Pero apareció un conjuez, un conjuez, un perfecto desconocido y un hombre cuyo nombre de cuyo nombre no quisiéramos acordarnos nunca. Y ese conjuez decidió lo más inexplicable que puede suceder. Y es que él estaba de acuerdo con la cosa juzgada y estaba de acuerdo con quienes sostenían que no podía revisarse ese principio y autorizar el aborto. Pero que a pesar de eso, por plegarse a la mayoría, resolvió en contra. No había mayoría, señor conjuez. Estaban 4 y 4. Estaban empatados. Usted hizo el desempate. A usted le debe Colombia semejante monstruosidad. Sobre usted recaerá la sangre inocente de millares de niños que van a ser sacrificados. Esa es la historia actual. Los niños pueden ser sacrificados cuando a la madre le dé la gana sacrificarlos. ¿Cómo se va a cumplir ese ritual ante los hospitales públicos? Los ginecólogos están pidiendo lineamientos, aunque no debieran pedirlos. Por la objeción de conciencia que está prevista en la Constitución Nacional tienen derecho a decir yo no practico el aborto de una criatura inocente. Eso es lo que se esperaría de los médicos. Pero no. Están pidiendo lineamientos. Esos lineamientos de dónde vendrán? Del Congreso de la República. Va a ser en últimas el Congreso de la República el decida cómo se practicarán los abortos. Cómo se perdonará a los que cometan un crimen tan atroz. En palabras del propio presidente Iván Duque con los que estamos totalmente de acuerdo. Cómo se romperá el principio constitucional de que la cosa juzgada es intangible para sentencias posteriores. Pues queridos amigos, estamos ante un hecho singular de una gravedad extraordinaria que ha ocurrido en circunstancias muy difíciles de prever. Los que estaban presionando por el aborto. Muchos diarios y mucha radio y mucha prensa izquierdista. Todos los izquierdistas colombianos empezando por Gustavo Petro y siguiendo por todos los demás. Todas las muchachitas ligeras que querían tener la garantía de que podían tener relaciones sexuales con toda libertad. Que cuando se vieran empujadas o atropelladas por un embarazo inconveniente iban a pedir que se interrumpiera a través de un aborto. Qué horror, qué atrocidad en la que ha caído Colombia. Qué hacer. Y eso por la voz de un conjuez. Ni siquiera de un magistrado de la corte constitucional. Fue simplemente un conjuez de cuyo nombre no queremos acordarnos. El que nos lanzó a semejante aventura. La vida humana no es inviolable. Nada menos que eso es lo que ha dicho la corte constitucional después de haber dicho lo que dijo en la sentencia donde permitió el aborto en tres causales específicas. Ahora la propia corte violó el principio de la cosa juzgada y nos puso en semejante aventura intelectual, moral, jurídica. Qué horror, qué horror. La vida humana dejó de ser inviolable. Las sentencias se pueden violentar en cualquier momento en contra de lo dispuesto en el artículo 11 de la constitución. Y han revivido, señores, la pena de muerte. Pero no para los criminales más atroces. No para los culpables de delitos de lesa humanidad. No. Pena de muerte para las criaturas más inocentes, más hermosas, más tiernas que hay en la creación. Las que están en embarazo en el seno de sus madres. Para ellos la pena de muerte ha sido revivida. Qué horror. Las inconsecuencias que se ven en Colombia. A dónde nos llevaron estas propagandas. A dónde nos llevó la izquierda que quería que la vida dejara de ser inviolable. Y que quería garantizarnos que esta atrocidad, la del aborto, pudiera cometerse impunemente. En eso quedamos. Y eso es lo que desde esta nota editorial les queríamos decir a ustedes a propósito de la más absurda, de la más contradictoria, de la más torpe de las decisiones que tomó nunca la corte constitucional. Violando el principio de la cosa juzgada. Violando el principio del artículo 11 de la constitución. Declararon que la vida no es inviolable. Que se puede suprimir en cualquier momento dentro de los seis primeros meses de gestación del embrión. Cuando el niño ya está formado. Pero inclusive antes también. Desde el momento de la concepción empieza la vida humana. Ese es un principio moral y un principio científico que no puede debatirse. Señores, la sentencia de la corte constitucional. Mejor dicho, de un juez, un conjuez perfectamente desconocido y perfectamente despreciable por las declaraciones que dio, hemos quedado en que la vida no es inviolable y en que la pena de muerte existe para las criaturas más indefensas y más hermosas que hay en la creación. ¡Qué horror! La sentencia de la corte constitucional. Pero eso es lo que tenemos. A soportarlo. ¿Hasta cuándo? El Congreso de la República nos lo dirá.